Te estamos presentando novedades, innovaciones, cosas nuevas, porque están ocurriendo cosas y muy importantes. Y mirá si no, la Caja de Profesionales de Ingeniería, la Ciudad de Santa Fe, la Mutual, están embarcadas en un nuevo emprendimiento. Como decía Jorge recién, comer con los brazos abiertos para ocupar más espacio, ellos ocupan a partir de esta semana más espacio. Y mirá, me traje... El señor no fue, porque trabajó... No, no fui, no, no fui. Yo les explico, trabajo yo desde la salida del sol hasta el ocaso. Y en el ocaso de uno de estos días que celebrábamos la inauguración, mirá, participé de un sorteo y agradecimiento, me lo gané yo. Vamos a la nota. Bueno, un momento esperado, batallado, ¿no? Muy batallado. Y por fin llegó el día que pudimos abrir oficialmente esta nueva unidad de negocio, que es la óptica, que aspiramos resulte de un buen servicio nuevo para nuestro afiliado del colectivo social de la Caja de Ingenieros y de la Mutual en general. Se van ejercitando bastante bien en sortear obstáculos y batallas y dejar todo en orden y en regla, ¿no? Y ya hemos adquirido una suerte de cancha, digamos. Tenemos en vista nuevos emprendimientos que ojalá que no sean como con los escollos que hemos tenido hasta ahora. Bueno, esto está para toda la comunidad que pertenece a la Caja, pero con una iniciativa de búsqueda de mayor cantidad de gente en la Mutual. Sí, indudablemente lo cuantitativo es un tema que tenemos que abordar en lo inmediato viendo de abrir inscripciones y afiliados ya no de la línea de los ingresantes por la Caja de Ingenieros, sino de la Mutual mismo. Tratar de salir al colectivo de la ciudad y ir incorporando socios con este amplio espectro de servicios que son importantes y muy beneficiosos para el que se adhiera por los costos muy bajos que tiene afiliarse a la Mutual. Es menos de 50 pesos la afiliación de la cuota. Bueno, ¿y con eso acceden a qué derecho? Farmacia y la ampliación próxima que vamos a hacer de toda la parte de cosmetología, perfumería. Pensamos incorporar productos para celíacos también dentro de la farmacia. Estamos hablando de la óptica, centro odontológico, turismo, la parte de proveeduría, sobre todo de que estamos trabajando ahora, todo lo que es la parte informática. Y no nos hemos sentido solos, sino que hemos sentido la gente que nos alienta y nos piden y nos dicen, vamos por más.